Hola amigos del canal, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad esta es la presentación de un trabajo que se hizo este es un portón para este este corralón aproximadamente tiene algo de 50 metros al parecer pero este portón tiene 5 metros 10 por 3.35 de altura entonces dos hojas con puerta peatonal como pueden ver el tipo de bisagras que en esta oportunidad se está trabajando, son bisagras tipo bocina directamente al eje de la hoja la lámina es lámina galvanizada 2.40 por 1.10 de ancho por eso tiene en la parte superior tiene un paño que es un paño fijo para llegar a los 3.30 y como pueden ver buenas consta de su candado el arrojo superior el principal que une las dos láminas las dos hojas su cerradura su cerrojo y dos cerrojos en la parte en medio de las hojas para su seguridad vamos a salir estamos terminando lo que es la instalación para el día de mañana comenzar el trabajo de pintura chino cierra la puerta peatonal bien amigos este es algo del trabajo que se está haciendo en estos días tenía ya algo de tiempo regular que ya no subía videos al canal pero bueno esta novedad no quise perder la oportunidad de de poder subir algo de contenido y bueno aquí lo pueden ver ya estamos haciendo la entrega de este portón el día de mañana como les digo ya se va a hacer la pintura y trajo pintura de fondo de fondo epóxico y su acabado en gloss bueno amigos espero que le haya haya sido de su agrado y que guste el video y bueno es parte del trabajo que estamos haciendo en estos momentos como les digo y más adelante de repente suba más más contenido al canal muchas gracias este es el trabajo ya culminado con su aplicación de pintura epóxica color negra también se le va a poner su aplicación de acabado también en el mismo color en negro pero bueno esta es la presentación ya con su primera mano de pintura y ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Bruno! ¡Acá está tu cuñado! ¡Pasó tu cuñado, Bruno! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amigos, esta es la presentación final ya del del portón, el trabajo que se hizo ya se le aplicó sus dos manos de pintura anticorrosiva, epóxica y acabado como pueden ver son un portón de 5 metros 13 perdón, 5 metros 10 por 3 metros 30 de alto y bueno tiene dos hojas puerta peatonal es el trabajo que se hizo en estas dos semanas es el trabajo que se hizo espero les haya gustado el video hasta la próxima ¡Gracias!